Uno está solo y se entera dos diferentes maneras Tres veces llamo y respondes y suena, suena el acorde cuatro elementos más el viento cinco estrellas el que prefiero seis es el diablo escondido en el hilo en el hilo y el tiempo siete rayos misteriosos ocho horizontes infinitos nueve real casi disfruto chocar cuento hasta diez y te escondes dioses creados con diez nombres alfa y omega todo principio y final once once nueve años goce goce las lunas en tu año no crece no existe la suerte los números los números no mienten uno uno es así dos distancias tres armonizan cuatro ruedas más cinco es la magia seis antes antes de descansar siete colores ocho pasos nube nueve diez conviene once yo doce vos trece pare de contar un 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 Gracias.